de la tarde, amigos, les damos la bienvenida a 24 horas en la comunidad, estamos listos para compartir este tiempo de información, esta media hora. Luis, ¿cómo estás? Hola, Liz, lamentablemente con más de lo mismo y en una circunstancia que rebasó toda capacidad de comprensión. En medio del estado de excepción, un policía y una mujer fueron asesinados en el interior de una iglesia ubicada en la libertad provincia de Santa Elena. Paul Tutibense trasladó a la provincia y nos tiene todos los detalles. Hola, Paul. ¿Qué tal? Gracias, compañeros. Estamos, sí, en la parte interna de la iglesia Santísima Trinidad, donde lamentablemente el de ayer las dos personas murieron. Por ahora hay tranquilidad, paz, esa paz, esa tranquilidad que fue vulnerada el de ayer por parte de este sicario que ingresó armado y mató a las dos personas. En una de las bancas donde estaba sentado el policía y la señora aún se fue a visualizar una bala incrustada en esta banca. Nosotros hemos preparado un amplio reportaje sobre lo que se registró acá en Santa Elena, donde la ciudadanía pide eso. Tranquilidad, paz. Veamos a continuación el siguiente reportaje. El sicario ingresó a la iglesia Santísima Trinidad del Cantón La Libertad alrededor de las siete de la noche en el momento cuando se celebraba la misa y se impartían clases de la catequesis para la primera comunión. El victimario comenzó a dispararle a quemar ropa al policía que se encontraba sentado. Él murió de forma inmediata. Una señora que estaba cerca fue alcanzada por las balas, perdidas. También falleció. Sería víctima colateral. Un servidor policial que labora en el servicio de la policía judicial. Lastimosamente vino a un evento familiar, religioso y momento en el cual fue aprovechado por el por el victimario. Durante el suceso, 13 menores de edad resultaron heridos, entre ellos la hija de la señora fallecida, pequeña de ocho años que recibió dos impactos de bala. Los niños se encuentran internados en el hospital general Iborio Panchana de Santa Elena. El padre Pedro García que celebraba la misa indicó que el sicario no tuvo miedo a nada ni a Dios. Irrumpió la tranquilidad del templo para cometer el doble crimen. Entró así disimuladamente y el propio sonido ahí, ¿no? De las armas, sonido de las armas, eso fue lo que alertó a todos los niños, ¿no? Niños que le queda eso grabado en su conciencia por el resto de su vida. O sea, es algo muy lamentable, ¿verdad? En la casa de Dios quedaron las muestras de violencia. El templo se convirtió en un escenario sangriento donde el sicario disparó, mató a su objetivo y escapó en una motocicleta en la banca donde estaban sentadas las víctimas, traspasó una bala y otra quedó incrustada. Estamos levantando datos, este momento tenemos los perfiles, tenemos más o menos identificado a la motocicleta y estamos en ese hilo de investigación. Lo importante es la colaboración ciudadana en cuanto a poder ubicar a la motocicleta posiblemente causante del evento y trabajar sobre eso. Las víctimas mortales fueron identificadas como Pablo Javier Cifuentes de Muñoz, sargento de la policía judicial, tenía 38 años de edad y Jenny Quijije Suárez de 40 años aproximadamente. El servidor policial asesinado seguió una investigación y este martes 11 de abril tenía previsto realizar un allanamiento, además habría liderado operativos que dejaron detenidos. Se presume que su asesinato podría estar relacionado a una retaliación por la desarticulación de bandas selectivas que operan en la zona. Estamos de estado de excepción, estamos trabajando a 100% con las unidades investigativas, hipótesis puede ser una retaliación, es decir nosotros estamos trabajando casi con 17 allanamientos en cuanto al estado de excepción. En los exteriores del anfiteatro se encontraron los familiares de la gente y de la mujer asesinada, ellos evitaron dar declaraciones por temor a futuras represalias. El cuerpo del elemento del orden será llevado a Tulcán, su tierra natal, donde le darán cristiana sepultura. El templo religioso el día ayer se convirtió en un escenario violento, en una escena donde fueron asesinadas estas dos personas. Por ahora se están haciendo trabajos por parte de obreros, a esta hora lo que podemos darles a conocer, se están haciendo ciertos cambios, ya se hizo la limpieza oportuna porque aquí en la iglesia, en la parte interna había mucha sangre regada. De lo que se conoce, los tres menores heridos se recuperan en el hospital Livorio Panchana, no están graves, están estables, lo cierto es que aparentemente el día de hoy a las cuatro de la tarde le darían el alta a uno de los menores que resultaron heridos. Hasta aquí la información, en estudios hay más, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Paul, es verdaderamente desconcertante esta noticia, la reacción lógica, porque no es ir a mandar policías y militares a las iglesias. Imagínense usted que estamos en el centro comercial, tomándonos un café, comiéndonos un dulcecito y vemos al militar o al policía pasar. Es tenso, ¿verdad? Ahora me dicen ustedes en la iglesia, en la casa de Dios, por Dios, señores, creo que insisto y por favor que se me entienda en la dimensión de la realidad. Debemos de cambiar de respuesta frente al delito, señores, elevar nuestro ímpetu por someterlos, porque nos están viendo la cara. Ya saben que bajo la premisa del asumido estado de derecho que tenemos como sociedad, esto sencillamente es un saludo a la bandera para ellos y van cada día copando más territorio. Después de esto, dígame, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué más tenemos que ver? Los expertos hoy en la emisión nacional compartíamos una nota donde señalaban que hay una ausencia de trabajo, se siente de inteligencia, que no prevé, muchos de los golpes que dan, ¿no? Pero realmente eso habla del nivel al que hemos llegado, no hay lugar que se respete a cualquier hora del día, en medio de un estado de excepción, dicen pasó esto de aquí, pero bueno, definitivamente es lo que alarma a la ciudadanía, porque hay una ausencia, tú conversas con cualquier ciudadano en la calle y te dicen, hay una ausencia de patrullaje, no se ve la presencia policial, no se ve la presencia militar, ocurre lo mismo siempre que hay un estado de excepción, el primer día, segundo día, nos convocan a los operativos, uno los ve, pero después, ¿dónde están? Caminando por ahí un militar por la 25 de julio, por la 9 de octubre. Ahora, de lo que tú decías, ¿no? Esto de ver militares, por ejemplo, en los centros comerciales, sabes que me tocó el fin de semana ver, y parece mentira, dentro de la situación de detención que hay, porque ahora en cualquier momento pasa algo en cualquier lugar, eso, yo escuchaba que la gente decía, bueno, al menos aquí están los militares que alivio, porque en un feriado donde hay mucha concurrencia, el tema es que vaya a pasar cualquier cosa, pero así como están ahí, que está bien, porque son lugares vulnerables, en las calles, imagínate, y te aseguro que las personas que van a la iglesia, también ahora están pensando en qué momento irrumpen en cualquier otra iglesia, entonces, es terrible sentirnos así. O sea, lo que nos queda claro es que la estrategia actual fracasó, no vale, no funciona, es nula, pérdida de tiempo y dinero, porque de todas maneras, estos lados cuestan gasolina y otros factores más que salen de nuestro bolsillo, fracasó esta estrategia. Yo le sugiero elevar un poquito el tono para repeler, para resistir a la delincuencia, señores. El delincuente tiene que saber que habrá alaraca, que habrá movimiento, que habrá sometimiento en todo el sentido de la palabra, para que por lo menos, tenga algo de la atención que nosotros tenemos, y piense dos o tres veces en ese ínterim, en el que piensa si está claro o no, para nosotros hay paz. Entonces, por favor, señores, ya, reunámonos y decidamos qué vamos a hacer con este problema, porque cada día es peor. Ya solamente nos falta, ¿saben qué? No quiero dar ideas malas. Que en vivo, en directo, destripen a las personas en su afán de conseguir algún objetivo. Ya empezó con esto de cortarle los dedos a una persona a la que fue secuestrada, que efectivamente lo grabaron y lo subieron a las redes. Ya después de eso y de la situación de atacar en una iglesia, señores, o reaccionamos contundentemente, o ya nos queda más que orar a Dios en su infinita misericordia para que nos reciba en el momento que el destino decide. Son las 1 y 59 de la tarde. Recordamos ahora que una alerta de bomba en los exteriores de un domicilio mantuvo en tensión a comerciantes y demás habitantes de Medardo Ángel Silva y Lizardo García. Es que no se siente que hay una lucha, que hay un combate, que hay un afán de darle, pero machacarlos. No se siente eso, señores. Ustedes sienten eso. ¿Tú sientes eso, Liz? De que la tranquilidad de saber que nuestra policía en este momento está tumbando puertas, está sometiendo, está revisando las guaridas. No se siente, no se siente, señores. Solamente es ante el anuncio de un Estado, pero nada más. Y entonces, ¿qué resulta? Se nos han trepado hasta la cabeza. Pues la policía informó que esta acción delitiva fue cometida por una peligrosa organización que opera en Guayaquil. Vanessa Robles está en el lugar para darnos los detalles. Hola, Vanessa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos en Medardo Ángel Silva y Lizardo García. La preocupación en toda la comunidad se extendió en dos cuadras a la redonda, luego de que sujetos desconocidos se bajaran de un vehículo y entregaran un sobre a los trabajadores de una construcción en un domicilio, diciendo que era para la dueña. Al constatar, se dieron cuenta que dentro habían dos cargas explosivas y panfletos amenazantes. Tenemos un reportaje para poder reseñar esta extenuante jornada y sobre todo la angustia que sintió la comunidad. La alerta llegó al ECU 911 pasadas las nueve de la mañana, generando conmoción entre los habitantes de las calles Medardo Ángel Silva y Lizardo García. Según testigos, un hombre había bajado de un auto y entregado de manera sospechosa un sobre manila a los trabajadores de esta construcción. Pidió que se lo den a la propietaria y así lo hicieron. Cuando ella lo abrió, se llevó la amarga sorpresa. Se encontró en ese sobre manila un cable, una leyenda de un GDO. Es un panfleto de este grupo de delincuencia organizada simplemente con una amenaza. El lugar fue acordonado dos cuadras a la redonda. Técnicos antiexplosivos del GUIR arribaron hasta el sitio para proceder con la desactivación del artefacto. Muchos locales cerraron sus puertas enrollables por temor y otros se retiraron de sus casas por miedo a una posible explosión. En un momento que uno ni sepa, uno va a tocar eso o qué sé yo, entonces es una abuela y muere. Vivimos todos, hay muchos niños, no solo es para la persona que le ponen el S, sino para el resto. Finalmente, la policía informó que el remitente de este sobre es una peligrosa banda delictiva que opera en Guayaquil. No iban a ser activadas, se activa de otra forma técnica, ¿no? Al momento el fiscal abrió una indagación previa. Con este ya son más de 105 atentados con explosivos los que han ocurrido en lo que va del 2023 en la zona 8, es decir, Guayaquil, Durán y San Borondón, convirtiéndose así en uno de los delitos que más afectan no solo a la seguridad de una zona, sino a toda su economía. Cabe recalcar que esto sucede a pocas cuadras del sector de la Ayacucho, donde en horas de la mañana hacíamos un reporte precisamente por la inseguridad, por las extorsiones y amenazas que han recibido los comerciantes, quienes rechazan de manera rotunda estas faltas de garantía para poder ejercer su trabajo y seguridad. Esta es prácticamente un intento de amedrentar, de intimidar a la dueña de este domicilio, detalla a la policía y que se está investigando, dicen, para dar con los responsables de este nuevo ataque y sobre todo, quiénes son los integrantes de este grupo criminal. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa, y vale la oportunidad, unos minutitos, para reconocer el trabajo profesional periodístico de nuestra compañera, asaltada a primera hora de la mañana, igual ahí, donde las papas queman, con la actitud tan profesional, tan convincente que tiene ella en su compromiso con el afán de tenernos a todos informados. Ella y su equipo, ¿no? Y su equipo, Eddie Robalino. Eddie Robalino. Eddie Robalino, perdón. Eddie Robalino, es otro camarógrafo que también sufrió un robo, señores, hace pocos minutos, en cobertura con nuestro compañero Luis Jaramillo. Así estamos. Así estamos. Luis Zúñiga, perdón. Luis Zúñiga. ¿Qué hacemos, señores? ¿Qué hacemos? Porque ya no podemos quejarnos, tenemos que actuar. Repito, Liz, las estrategias fracasaron. Alguien tiene que decirle, oye, antes de que sea tu definitivo fin, como popularmente se dice, despiértate y vamos, que hay una patria que salvar. Son las 2 y 4 de la tarde. Y varios integrantes de Los Lagartos fueron atrapados esta madrugada en el sur de la ciudad. Este grupo criminal está implicado en la tentativa de asesinatos que sufrieron esta madrugada padre e hijo menor de edad, también del sur. Catalina García, desde el cuartel modelo, nos da los detalles. Hola, Catalina. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, esta captura se dio por agentes de la Dinased de la Policía Nacional, donde en el sur del puerto principal atraparon a varios sujetos integrantes de la estructura criminal, los lagartos involucrados en varias muertes violentas. Los detalles de esta información a continuación. Agentes de la Dinased de la Policía Nacional llegaron a la cooperativa Río Guayas en el Guasmo Norte. ¡El piso, el piso, el piso, el piso! Allanando varios domicilios, trazos integrantes de la estructura criminal, los lagartos. ¡Arma, la arma, la arma! ¡Arma, la arma! ¡Arma, el piso! Dentro de estas viviendas se encontraron un fusil, tres armas de fuego y también tres carros reportados como robados. ¡Piso, piso, piso, piso! ¡Piso, piso, 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 piso! Esta estructura delictiva es implicada en varios hechos de sangre y también tentativas de asesinato, como las ocurridas la madrugada de este martes. En las calles 12 y 4 de noviembre dispararon contra un padre de familia y su hijo de dos años. Ellos estaban circulando, más o menos es como 1 y 30 de la mañana es que estaban ellos circulando. Sí, están gracias a Dios, ya recibieron la atención prioritaria, el menor ya está dado el alta y el padre tiene una herida en las extremidades y posteriormente también ya le han de dar el alta. ¿Qué recibió el disparo? El niño también tenía en la extremidad inferior derecha tenía la herida. Pero la duda razonable nos hace nosotros pensar que un menor de edad de dos años en un sector como este que es disparado de esta manera, el padre algo se dedicaba. No creo que estaba pasando. Sí, como mencionamos, siempre dentro de esto y lo que también se da es que utilizan a los menores como fachada para poder realizar actividades ilícitas, esto es algo que se lleva. También en el sur de la ciudad dispararon contra dos cuidadores de carros. Lo que sucede es que dentro de las personas que cuidan vehículos, ellas también controlan el territorio, ellos muchos son los que dan alerta cuando ingresan operativos policiales y se ven afectados ciertos grupos de personas. Entre los detenidos está una mujer conocida con el alias de Tijeras, quien presenta varios antecedentes penales, otro sujeto con el alias de Adrián, con antecedentes por asesinato. En este grupo capturado también hay un menor de edad que fue aislado. Hay más sujetos que están siendo detectados por agentes de la Policía Nacional, integrantes de esta misma estructura criminal, a quienes se les atribuyen varios hechos delictivos y de sangre que se están suscitando, sobre todo en el sur del puerto principal. Es cuanto puede informar hasta esta hora de la tarde, compañeros, sucede cinco más en Estudios. Que tengan buenas tardes. Igual, Catalina. Son las 2 y 11 de la tarde, seguimos informando. Vamos a ver imágenes de lo que sucedió también en el sur de la ciudad. Así es, pero la verdad es que las manden, señores. Un regalo para ustedes, amigos. Miren, ahí están. Un gran operativo que realizó la Policía Nacional esta madrugada en un sector del sur de Guayaquil buscando a una banda. Ahí se los observa. Escuchemos un poco. Ahí está observando usted acción policial. Con eso queremos abrir todos los días este noticiero. Y queremos darle y darle y darle porque tenemos que generar una conciencia de una nueva realidad. De que nuestros policías están actuando. Están sometiendo a los delincuentes. Ahí están, señores. ¿Sometidos? Muy bien, repetimos esto fue en el sur de la ciudad, en un gran operativo que ha dejado, de acuerdo a la información que tenemos, grandes resultados. Así que sea siempre, repito, empezar nuestros noticieros con estas noticias. Es una muy buena noticia. Nos comprometemos en este afán. Y eso ocurrió, mientras eso ocurría en Guayaquil, contarles el terror que vivieron en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas tras un ataque armado reportado esta mañana. Correcto, al menos 30 sujetos habrían ingresado con lanchas y arremetieron contra las personas que se encontraban en una bodega de lugar. Yo te vuelvo a preguntar, Liz. No, nada, nadie puede tener armas. Ok. Y resulta que tú estás en tu lugar de trabajo, en tu casa y te caen, ¿cuántos? Aquí, 30 sujetos. Te caen 30 sujetos. ¿Qué vas a hacer? Señor delincuente, tenga la bondad, haga fila para ponerle unos cables, unas esposas. No, pues, señor, tienes que responder. ¿Y de qué depende la capacidad de respuesta que tengas un arma? Entonces, señores, por favor, analicemos caso por caso, circunstancia por circunstancia y tomemos las decisiones adecuadas. Pero así como estamos, ya sabemos a dónde vamos. Gregory Rosero está precisamente en el lugar para darnos detalles. Gregory. ¿Qué tal, compañeros en estudios y amigos televidentes en casa? Muy buenas tardes. Así es, a esta hora me encuentro a las afueras del puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, precisamente aquí a las afueras de la bodega donde ocurrió una terrible masacre la mañana de hoy. Al menos nueve personas fueron asesinadas. Según versiones de testigos, alrededor de 30 hombres que se movilizaban en una lancha llegaron hasta tres bodegas de este puerto y abrieron fuego contra las personas que trabajan aquí. Este hecho habría ocurrido cerca de las 10 de la mañana de hoy. Escuchemos las primeras declaraciones del jefe encargado de este circuito. Sujetos encapuchados y fuertemente armados con fusiles, con armas de 2 milímetros, dispararon a las personas que se encontraban aquí en el puerto. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Cuántos, siete personas fallecidas desde el nacimiento ya. Asimismo, dos heridos en el hospital ya del sur, una herida en el hospital de las palmas, que es de lo que tenemos de conocimiento, aparentemente dentro del puerto, en el agua se encuentran también otros cuerpos. A momentos se han levantado un aproximado de 200 de indicios balísticos. Armas 9 milímetros, hay vainas de 9 milímetros, de 2.23. No hay detenidos, ahorita se encuentran los equipos tácticos. Dos equipos tácticos, lanchas, avanzaron por el mar y hacia los brazos del mar que existe en el cantón Esmeraldas. En imágenes difundidas en redes sociales se pueden ver los cuerpos de varios hombres sin vida. Uno de ellos incluso está dentro de un refrigerador. No se conoce la identidad de los fallecidos. La mayoría de ellos parecen ser personas de mediana edad. Tampoco se ha dado a conocer cuáles serían las causas de este crimen. También conocemos extraoficialmente de que habrían varios cuerpos bajo el agua. Pero la inoportuna acción de los buzos no habría permitido poder sacarlos de inmediato. Las personas de este lugar, como ustedes pueden ver en pantalla, optaron por meterse al agua y sacar los cuerpos por sus mismos medios. En lo que va del 2023 se han registrado un promedio de 16 asesinatos cada día en Ecuador. La provincia de Esmeraldas es la que tiene la mayor tasa de muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Le sigue la provincia del Guayas, Los Ríos, El Oro y Sucumbíos. Hasta aquí la información, amigos. Yo me mantendría al tanto de lo que pueda ocurrir acá en la provincia de Esmeraldas. Mientras ustedes continúan con más en estudios. Una buena tarde. Gracias, Gregory, por ese reporte tan preocupante desde Esmeraldas. Seguramente en nuestra emisión esterar tendremos más detalles. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos conociendo los puntos donde los baches en las calles causan gran malestar en la ciudadanía. Alex Vargas nos informa desde las calles Vélez y Esmeraldas. Hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenas tardes. Seguimos en el recorrido de los baches que causan gran daño a los vehículos y asimismo el malestar en los ciudadanos. Hicimos un recorrido en el sector de La Prosperina y asimismo la Ciudadela Santa Adriana, donde la comunidad pide atención por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales, donde esperan la reparación de las mismas. Veamos la siguiente nota. Ya van cinco meses donde los moradores de la cooperativa Los Ángeles de la Prosperina tienen esperando a obreros del municipio de Guayaquil para que solucione el problema de los baches en la calle Tercera y la Sexta. Y todos esos camiones pesados son los que dañan aquí la calle. El bus también. Es insoportable el tráfico aquí. Terrible, la verdad. En el sitio, el cruce de tres líneas de buses urbanos, camiones y tráileres han dañado todo, a más del ruido, los cráteres, los accidentes. Otra vez se dañó la calle porque nunca pusieron asfalto, porque esta calle es doble vía y no ponen asfalto, solo tierra, no más y mire cuánto está esto. Los vecinos se reunieron el lunes pasado y volvieron a poner algo de tierra y de nuevo, mire, otra vez. Es el problema aquí en la Navidad, en el giro de los buses se van chocando a veces. A veces viene muy la velocidad, tiran enseguida a muy rápido y entonces se chocan ahí. Otra denuncia ciudadana es en la calle 18 de la Ciudadela Santa Adriana, junto a la Marta de Roldós. Esta calle es bien transitada y debido a esto, la vía está dañada. Los conductores manejan con el debido cuidado para no dañar sus vehículos, porque se piensa en el costo de los repuestos, mano de obra y el tiempo perdido, mientras está en la mecánica. Y bien, también acá en las calles Vélez y Esmeralda, zona céntrica de restaurantes y hoteles, donde también, miren ustedes, los baches causan gran daño a los vehículos y desde luego el malestar a la comunidad. Miren este tremendo orificio, cráter que desde luego origina gran malestar en los ciudadanos. Tanto así que, miren, las personas tienen que caminar hasta media calle para acoger los buses que no quieren meterse aquí en este bache. Reiteramos, aquí en las calles Vélez y Esmeraldas, a lo largo de esta vía, al momento no recibe la respectiva atención por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales, donde los baches, por supuesto, causan daños a los vehículos y de la mano el malestar en la ciudadanía. Compañeros, a esta hora de la tarde. Gracias, Alex, por este reportaje. Vamos a seguir visitando otros sectores de la ciudad. Lamentablemente, pues son muchos los puntos donde las calles están con este tipo de baches. Así que vamos a continuar nuestro recorrido a lo largo de esta semana. Luis, ¿tú tienes más? Correcto, Liz. Son exactamente las 2 y 18 de la tarde. Les contamos ahora que algunas escuelas rurales de la provincia del Guayas no se encuentran en condiciones, pero ni mínimas, para recibir a los estudiantes a pocos días de que inician las clases en la costa. Luis Alfredo Zúñiga regresó a un recorrido y nos cuenta en vivo detalles desde Petrillo. Compañero, adelante. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A esta hora estamos en Petrillo, provincia del Guayas. Hemos hecho un recorrido por diferentes escuelas rurales de la provincia y el panorama que hemos encontrado es similar a este. Las lluvias, temporada invernal e inundaciones han generado sus estragos y en escuelas rurales como esta, pues no se ha atendido. Esto es lo que debería ser el patio de la Escuela de Educación Básica San Luis de Petrillo, pero esto sin duda no se ha atendido. La maleza ha crecido a tal magnitud que, como ven, ni siquiera se puede divisar el nombre de esta institución, de esta unidad educativa. Hay que caminar en medio de la maleza para intentar llegar a este punto, pero realmente se complica. Sin duda alguna, este es uno de los lugares que no está apto para empezar ya las clases que se va a dar el próximo 24 de abril. Un panorama en este punto y que realmente se repite en varias escuelas rurales de la provincia y nuestro recorrido aún continúa. ¿Qué es lo que hemos encontrado hasta el momento? Se lo presentamos en el siguiente reportaje. Veamos. El 24 de abril inician las clases en el régimen costa. Sin embargo, varias escuelas rurales de Guayas no presentan condiciones para recibir estudiantes. Las lluvias e inundaciones han generado estragos que no se han resuelto aquí, por ejemplo, en la Escuela San Luis de Petrillo. Maleza totalmente crecida a tal punto que no se puede divisar el nombre de la escuela. Con heces de animales en lo que debería ser el patio, no hay energía eléctrica y mucho menos agua. Las pocas bancas solo acumulan polvo y los baños definitivamente no se pueden usar. Creo que como mamá no dejaría que mis hijos existan esta semana. Estaríamos por ver el otro mes porque ahorita la escuela está totalmente inundada. Y este es el estado de la Escuela Fiscal Raquel Naranjo Galán, que generalmente recibe a cerca de 500 estudiantes, lodo y agua acumulada por doquier. Maleza crecida. Encontramos personas haciendo trabajos en los techos, pero se trataba de una empresa privada que hacía obra social, más no el Ministerio de Educación. Se pone el patio muy sucio, muy lodoso, lleno de agua, y las criaturas a veces corren o caminan y se pueden reabalar y sufrir algún accidente. Ni hablar de la unidad educativa María Balda, donde la misma cancha está inundada. Faltan pupitres y hay maleza por todos lados. Aquí no están listos para recibir estudiantes. Yo creo que no, porque eso se llena de agua. ¿No han venido a atender a la escuela para nada? No, pues mejor. El tiempo se acaba y las escuelas rurales de Guayas no están listas para el inicio de clases en la costa. Es la información a esta hora de la tarde, insistimos. También a esta hora estamos en Petrillo, específicamente en la Escuela de Educación Básica San Luis de Petrillo. Y lo indicamos en el reportaje. El tema de servicios básicos también es otra preocupación. Acá estamos en la cisterna de esta Escuela de Educación Básica. Y pueden observar cómo está todo el moho acumulado en este punto. Sin duda alguna aquí no se puede simplemente decir que se va a poner agua y está listo para los estudiantes. Pues esto realmente es un peligro para la salud de cualquier persona, de cualquier menor de edad que venga a este punto, a esta unidad educativa. Y es un panorama realmente y lamentablemente que se repite en diferentes escuelas rurales de la provincia. Nosotros vamos a continuar con este recorrido y pues en las próximas emisiones tendremos mucha más información. Continúan con más en Estudios. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis. La pregunta de Cajón. ¿Qué estuvieron haciendo todo este tiempo que estuvieron de vacaciones? Por Dios. No, no. Los dos años anteriores el tema era el COVID. Ya esa no puede ser la respuesta. Entonces sí saber qué ha pasado, que no se ha prestado atención a estos problemas que tienen muchos planteles educativos fiscales. Muchos. Y vas a ver, Luis. Comienzan las clases y estaremos informando de aquellos que no han podido porque sus establecimientos no están en las condiciones. No es justo para ellos. No es justo. Sencillamente operativas, señores. Armar brigadas y ¿sabes qué? Vamos a limpiar este día esta escuelita, el otro día esta otra escuelita y así. Pero ya han pasado algunos meses de que salieron de clases. Se cierra la puerta, salieron de vacaciones e inmediatamente el plan se activa para reparar lo que haya que reparar. Nula acción, señores. Pero nula acción. Nula acción. Qué pena. Da desesperación, no. No, es frustrante. Aquí realmente uno del presentador de noticias de Ecuador debe pasar por un proceso hasta psiquiátrico para estabilizarse, para tranquilizarse, para poder dormir en paz, para poder desenvolverte como persona, señores. Porque lo que contamos en público y tras cámaras es terrible. Son los tres días que estamos pasando. Por cierto, un solidario abrazo para nuestro compañero Luis Úniga y Edison Choco, quienes fueron atacados precisamente en el afán de darnos la mejor información por un delincuente que poniéndole la pistola a nuestro camarógrafo le exige, le dé su celular. Nuestro abrazo para los dos. Son las dos y veintisiete de la tarde. Algo muy chévere, muy bueno, señores. Sí, Luis, amigos, ya está disponible la revista Ecuador Maravillas Naturales y Cultura Ancestral de National Geographic en Gran Bretaña. Son 50 páginas que retratan nuestra gastronomía, nuestra fauna, nuestra cultura, el Ecuador profundo. Además, tiene contenidos como guías de rutas para los turistas muy bien redactaditas, muy bien especificadas. Sí, bueno, en Mercedes Pesantes nos tiene el informe. Ecuador Maravillas Naturales y Cultura Ancestral es el titular de la portada que aparece en la famosa revista National Geographic de Gran Bretaña. La imagen de la portada es del fotógrafo guayaquileño Manuel Avilés, quien en un viaje al Chimborazo vio a una mujer sentada cuidando a sus ovejas, a quien le pidió que sonriera. Y ahí quedó la foto, la que después fue escogida por el editor de la revista, en conjunto con el Ministerio de Turismo. En la portada también colocaron los temas de los que disfrutarán los lectores. Se trata de un suplemento de 50 páginas en la que se comparten atractivos del país, como la comida indígena, la diversidad de la fauna, desde la Amazonía hasta las Islas Galápagos. Además de darle su merecido espacio a las culturas ancestrales. Yo sé que la situación de nuestro país puede ser un poco compleja, sin embargo Ecuador no deja de ser un país maravilloso, llena de gente amable y linda, llena de encantos que el mundo tiene que conocer. Ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca destacan en la revista, como también la provincia de Imbabura, a la que incluyeron con una guía de rutas. La revista Ecuador Maravillas Naturales y Cultura Ancestral de National Geographic será distribuida a más de 60 mil suscriptores en Reino Unido, a las embajadas ecuatorianas y ya está disponible en formato digital. Una oportunidad que ayudará a Ecuador a mostrar su grandeza y el sinnúmero de atractivos que ofrece. Esa alegría, ese orgullo, a pesar de todo lo que nos está pasando, señores, nunca se nos vaya. Somos originales de un país maravilloso. Y eso decía el ministro de Turismo, Nils Olsen, ¿no? Pese a lo duro que estamos viviendo o atravesando, que es innegable, el Ecuador sigue siendo un país de gente maravillosa y tiene lugares preciosos, comida deliciosa, mucho que mostrar, mucho que ofrecer. Sí vale pensar que los buenos seguimos siendo más, pese, como digo, a lo duro que estamos viviendo, pero tenemos un país precioso. ¡Maravilloso! Gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa. Nos vamos para seguir buscando noticias. Ya viene Meche Pesantes en corto. Que tengan una buena tarde.